Era mi delirio, era mi pasión Y te he caminado por las contra esquinas de mi corazón Me olé a tu cuerpo, atribuy clave Tu boca rota, tu una granada Saciaba mi ser Primero de mayo, último viaje Una persona que más te gustaba Después de a mí, después de a mí Sombra, tí sombra Tira de mi cadena Como ha hecho de menos cuando estoy a sola Tu carne es buena Tu brazo de hombre Tu brazo de amigo En la noche en la misma aventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa, patina Y de muerte Hay, hay, hay Fatigas de muerte Porque tengo a pelo las nariz del alma Sombra de mi sombra Pela de mi velera De tanto calarte De tanto Tengo un trozo de mi casa Vivo sin vivir Y cuando recuerdo Tus ojos malos dos Me pongo a morir Y a los cuatro viandos Y tú mi verdad Y al ver que no vienes como una chiquitilla Me pongo a una lluvia Pero eres la buena La sangre al comer Se deshace el anal de mi hueso De tanto la vida De tanto calarte Sombra de mi sombra De mi velera Como el chiquitilla Como el chiquitilla Cuando estoy sola Tu carne en arena Tu brazo de hombre Tu muros de trigo En la noche En la noche En la noche Viva, apestuda, ya no están conmigo, ya no están conmigo. Paso por tu culpa, patina. Paso por tu culpa, patina. Paso por tu culpa, patina. Gracias.